Sabemos que cuando se habla de Anuel y la cantante Yailin la más viral las redes sociales se encienden Ya que los dos están en tendencia todo el tiempo Ya sabemos que cada cosa que suba cada uno va a ser viral En este caso Yailin la más viral se molesta al ponerle la canción de Karol G y Becky G Se molesta en un live de Instagram donde una fanática le pone la canción de Karol G y Becky G Donde la molesta y el gesto en su rostro no pudo esconderlo la cantante Yailin Aquí le voy a dejar el video para que ustedes mismos vean Dana Paola aclara que no quiere hablar sobre los cambios en su cuerpo En entrevista a la revista People La cantante prefiere hablar sobre sus proyectos, motivaciones y su estado actual Ya que sufrió de críticas por su aspecto por años Veamos que dijo Dana Paola Encontré la portada de People en Español en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final Y toda la entrevista, súper lindo todo Pero siempre que hago entrevistas, hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental, etc. Siempre es un punto de opinión y llevo años luchando con esas presuntas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo Y esta vez, durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente mi cuerpo Y honestamente, evité esas preguntas y me enfoqué en mi salud mental Ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también En fin, es un tema que en todas las entrevistas intento darle la vuelta y no hacer énfasis en los cambios en mi cuerpo Porque nunca ha sido un tema fácil para mí Y más cuando los medios me hicieron body shaming por muchos años ¿Qué es body shaming? Es un término utilizado para referirse al acto de avergonzar o burlarse de alguien por la apariencia de su cuerpo Recuerda por favor dejar un like y suscribirte si te gustan estas clases de noticias Esto es Dasheneco Show